Elisa Vicedo, quien acusará a Eduardo Carabajal de haberla violado en 2016, se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde encaró a su supuesto agresor, pero la actriz fue obligada a retirarse del lugar por haberle gritado, violador, a Carabajal. Me tuve que salir de la audiencia porque le grité, violador a Eduardo, nos tocó la misma jueza misógina como nada, machista como nada y Eduardo no dejaba de verme, comentó ante los medios de comunicación. Por su parte, el abogado que defiende a Elisa indicó que no han podido llegar a un acuerdo, pues el productor ofrece 67.000 pesos como compensación por daños luego de que en junio del año pasado golpeara a la actriz durante un evento político causándole heridas en la cara. Nos opusimos a ese plan de reparación, no. Cumple con los estándares, no cumple con ninguno de los criterios en materia de reparación de daño ni violencia de género. La jueza decidió conceder la suspensión, comentó el litigante. Es un monstruo y merece estar detrás de la cárcel, comentó Vicedo con lágrimas en los ojos. Aquí el momento donde rompe en llanto.